Internet a un paso de tu paso. Es una tierra bonita. La gente es muy amigable, muy querida. Para mí es una vereda muy hermosa. Vivimos del café. En temporadas también se recoge la naranja. La formación para el trabajo es importante para el desarrollo de todas las regiones del país. Por eso Miltic y Skynet de Colombia llevan conectividad a sitios remotos como la vereda Morgua, en la bateca norte de Santander, donde sus habitantes pueden capacitarse y lograr sus metas. No contamos con universidades y se nos hace muy difícil hacer nuestros estudios superiores. Con el kiosco digital podemos contar con cursos virtuales. Karina estaba haciendo un curso presencial. Bueno, hace un tiempo un curso del SENA en confecciones de prenda de vestida, pero tuve una incapacidad, entonces no pude asistir. Entonces al ver que había un kiosco digital y al ser yo amiga también del gestor, él me dijo que voy a hacer un curso virtual. Ahora yo tengo mi diploma del SENA de confecciones de prendas de vestir. Ahorita lo que se hizo fue una asociación con todas mis compañeras. Se habló con el alcalde municipal para que nos colaborara con las máquinas. Hacemos prendas de vestir, prendas infantiles, uniformes. La comunidad ya viene y nos hacen encargos. Con esto que estamos haciendo es como garantizarle a mi hijo futuro. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.